buenos días amigos de youtube el día de hoy estamos en san jose socotiaca de bravo y vamos a ir a caminar a un lugar que se llama el cerro grande ayer fuimos a bañarnos al río de aquí detrás de la casa donde agarra el wifi y éste me dijo lupita que ahí arriba caminaba cuando era pequeña y quiero ir a conocer para ver cómo se mira la vista de arriba ella va a ser mi guía vamos a ver qué tan lejos podemos caminar ya él hace como dos años me llevaron a clonar a trujano y fuimos a visitar donde está la presa que ya se había caído y ahora quiero conocer los cerros de san jose socoteca que ya la gente ya casi no sube por ahí ya se está perdiendo ese ejercicio pero queremos conocer la otra cara de el pueblo de san jose aquí ya vamos para el río ayer venimos y no no está tan hondo bueno pues ya cruzamos el río lupita me dijo quítate los pantalones porque no quiero que andes solo leando si alguien sabe que es cholo leando por favor dejen un comentario porque yo no yo no entiendo que alguien me explique este como podemos ver aquí ya agarra el telces y pues parece que es hasta 4g vamos a ver si podemos hacer una llamada pero ya vamos para arriba del cerro grande bueno bueno primer intento fallido no entró la llamada entró pero no no se escucha nada vamos a intentar de nuevo hola mamá cómo está estoy calando la señal aquí en socoteaca cómo está bueno bueno mamá me escucha me escucha yo 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 si la escucho usted bueno otra la vuelvo a marcar del ser no es tan confiable intentamos intentamos otra vez pero aquí dice que ya no ya no hay señal parece que nomás es una franja y quién sabe dónde queda esa franja si aquí ya no agarra yo creo que no va a ser la línea por donde entran los camiones que están trabajando en la presa les dieron una línea especial ya no ya entró la llamada este cruzamos el río de aquí de socoteaca y parece que aquí hay señal ahorita le marqué y pero le marqué pero usted no me escuchaba y luego ahorita le marqué y dice que no había señal y nomás de un paso y entro oh qué bueno nosotros vamos a subir aquí el cerro ajá si aquí llevamos este ok ok pues a mí no nos caen a rodar está bien luego nos miramos bye 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 comprobado si quieren hacer una llamada y están en un saco de socoteaca solamente cruzan el río y aquí pueden hacer su llamada más para los que están de novio si dejaron a su novio o su novia en casa les recomiendo que hagan eso dice lopita que este es el terreno de su tío david sánchez este tal vez muchos de ustedes van a tener buenos recuerdos espero que nos dejen unos comentarios aquí abajo y nos comenten de sus recuerdos y así ya yo me doy una idea de qué grabar para la próxima como pueden ver aquí no es tierra es pura arena suelta como la del mar porque es el río el que trajo todo esto aquí fácilmente se podría hacer una playita yo creo que por aquí venían a traer sus animales chivos vacas todo es al pie del cerro grande es esa barranca no me acuerdo bien como se llama pero lo ponemos en otro video si alguien sabe que me diga porque yo desconozco totalmente yo nunca había venido por estos rumbos y aquí podemos ver que aquí sí hay más burritos a mis hijos les gustan mucho los burros mi abuelito Fidel me dijo que me iba a regalar uno aquí están los burros parientes de las cebras este parece que está un poco herido ahí tiene las moscas dice lopita que luego se peleen aquí está un burrito baby como hace el burro está medio copetón como hace el burro se mira muy bonito para la otra traigo a mis hijos para que los miren si tiene copete mira se mira como si está afrentón bueno pues ya me voy porque dice lopita que es un camino largo y yo nomás estoy aquí así como cuando iba a hacer la yarda y mi hermana yo la hice poner a buscar mariquitas creo que nada más de verlo ya me cansé dice lopita que esto ya se llenó de árboles le digo que porque ya la gente ya no anda con su machete me recuerdo que siempre que mi abuelito se le perdía a su burro en san nicolás iba con su machete iba cortando leña cada arbolito que se cruzaba en su camino lo cortaba bueno pues hace rato era pura arena ahora es pura piedra a mí me gustan mucho las piedras cuando tomé mi clase de geología aprendí mucho de las piedras de los minerales y podemos ver que aquí hay de varios tipos de piedras muchas volcánicas que fueron arrastradas por el río como pueden ver aquí ya hay muchas vacas toros ya hay muchos chivos eso es lo que les hace la ciudad amigos ya la falta de costumbre como pueden ver aquí ya vamos subiendo y ya ya se empieza a ver el pueblito dale para allá aquí está el coco el coco no los coquitos amarillos el primer coco creí que vas a contar mira es lo que dices que si daban pitayas mira como son los pitayas un montón de flor hasta ahorita le entendí a la canción que dice el coco no pero quiere decir el coco no ajá, exacto hasta ahorita le entendí entro una llamada aquí pueden ver el camino mucha piedra es lo que ayuda a subir ya pueden ver la obra de arte del sabino allá fue grabar al amigo de san josé la pradera y ya pueden ver el pueblito ya lo vamos dejando atrás y por allá dice lupita que se encuentra a toyac saludos a mi amigo aquí que valbuena a ver si para el otro año nos encontramos y desde aquí se escuchan los corridos ahí están trabajando para la presa más arribita yo creo que se va a mirar la presa si alguien me puede decir cómo se llama esta planta que está creciendo en la piedra dice lupita que lechuga pero no bueno pues ya vamos en el ombligo del cerro grande ahí se escucha la maquinaria que están trabajando para la presa aquí está san josé socoteaca me dice lupita que todo el camino que va de subida allá está el panteón y por acá ya está la presa muy a lo lejos a lo lejos me verán dice la presa y tenemos una planta de maguey aquí está más grande otra planta de maguey y otra planta de maguey una familia irregular dice lupita que con esto le pegaban a muchas personas a muchos amarraban el zacate y con esto amarraban el zacate como me duele dice lupita mira quien se recuerda los palos colorados aquí toda la toda esa falda del cerrito está lleno de palos colorados pero son colorados por naturaleza porque ahí mira empieza como color regular pero ya se empieza a pelar y se pone hasta abajo está blanco mira mira como están en la pura falda del cerro si mira como si fueran pintados está bien bonito de aquí se mira bien mira muy bien casi como si te quieres desaparecer me parece que allá está san yldefonso donde fue san yldefonso salinas me parece o esta maría no estoy segura pero allá está ahí arriba te acuerdas de los pozos del sal dice lupita que por donde están aquellos cerros está tan más solo los peloncitos de allá de las tiras yo necesito google maps yo creo que llegará la señora bueno podemos ver aquí los terrenos de san nicolás y la pradera y hasta allá donde se alcanza a ver están recogiendo arena desde allá escuché que creo que crean 60 camiones de arena mis respetos para san nicolás mira que verdecito tiene esos campos qué bonito pero es porque está pegado al río pero ellos regularmente todo 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 está tapado verde ahorita porque no tienen el agua del canal también nosotros mira sí saludos para la gente de san nicolás hidalgo y el grupo estreno musical qué bonito se ve de aquí arriba y luego iremos para santamaría mi abuelita siempre nos llevaba a santamaría a las fiestas por los meses de agosto me parece aquí estamos escuchando chuy y mauricio desde el cerro grande qué pulmones qué bonita vista les recomiendo subir aquí al cerro grande se traen su cervecita y aquí viene a gusto dicen que a don Lamberto Quintero lo seguía una camioneta iban con rumbo al salado nomás a dar una vuelta pasaron el carrizal oh por allá pasó por favor díganle no a la violencia nada de metralletas dupe yo creo que iban del carrizal a san y del funzo algo así algo así algún día iremos al carrizal nomás a conocer gente linda por todo oaxaca no sé por qué tanta agresividad a los paisanos por favor antes de usar las armas piénsela dos veces no queremos que terminen como don Lamberto Quintero bueno pues aquí tenemos a la madre de todas las piedras como pueden ver parece que es como un imán que se le pegan todas las piedras dice Lupita que se llama la piedra de vapor dice que por aquí le sale vapor si no estoy segura de que lado tiene el este pero si yo tengo una hipótesis yo creo que el cerro grande un día quiso hacer volcán y por aquí era el escape y los mayas lo vinieron a tapar con una piedra o algo así yo creo por ahí se le salió el vapor quien sabe que alguien lo explique por favor o que te digan si estoy mal dejen su comentario yo creo que Lupe ya no recuerda muy bien o se las inventa se las saca de la manga saludos al amigo Julián Julián Silva que me está pidiendo unos mangos pero yo creo que no van a llegar no los dejan pasar y yo no quiero pagar multas saludos a la amiga Angélica que siempre mira mis videos de YouTube al amigo Gabriel de Promesa Musical que siempre me hace reír saludos a mis hermanas Julián y María que siempre están ahí al pendiente saludos a mi compadre Jovito Huerta que el otro día ya cruzamos ahí por su jardín por su terreno de su papá Jovito ya que es muy difícil llegar al otro lado del río sin cruzar su terreno exacto parece que el río ya ha estado recortando por ahí terrenos bastante saludos a todos los amigos gracias por seguir el canal de YouTube no se les olvide como dice un amigo no se les olvide darle like ponerle la campanita saludos a mi primo Alonso Fierros que también siempre están ahí al pendiente de los videos y hay muchos más que no estamos recordando ahorita si demasiados amigos que tenemos por aquí mi lindo Oaxaca Luis Salgado saludos saludos a mis cuñados a todos mis cuñados que están siguiendo los videos pongan sus comentarios saludos a toda la familia Fierros gracias a todas mis tías que por aquí van a andar en mayo aquí les recomiendo que vengan a la presa me están diciendo que para mayo ya va a estar la presa creo que lo están haciendo para que la gente de San Juan Trojano venga a la presa a turistear por acá para que vengan a comprar mangos ya va a haber mucha fruta para el mes de mayo si ahorita los mangos están verdes todavía pitayas, mangos nanches de todo para que vayan aquí a mariscala va a estar la caña toda la fruta muy fresca de hecho todo está fresca los aguacates no les puedo decir para cuándo pero ahí vienen ya para un rico guacamole aquí se escuchan las chicharras no hay nada más bonito que estar acá en los campos de Oaxaca la verdad que a mí me ha tocado ir a muchos muchos lugares muy bonitos, muy caros pero nada se compara con la naturaleza saludos a Victoria González que me encargo una botellita de mezcal allá la dejé trabajando en la oficina saludos a todo el equipo sigue la banda tocando que la escuchan ahorita está en la cofradía del 18 de marzo dice Lupita que está en la cofradía del 18 de marzo es esta casita pero pienso que la ocupan nomas por temporada llegamos a la casita de Chinamite tiene su molino está bien equipada aquí tenemos una pieza ya de museo pero aquí todavía se utiliza para las cosechas es interesante que luego voy a viejo San Diego y muchas de las cosas que todavía se utilizan aquí allá las tienen como tipo piezas clásicas cosas que algún día se utilizaron en San Diego aquí aún las usan aquí tenemos hasta una escalera una escalera como que se vayan a sacarte o algo así algo así tienen su gancho la gente de por acá es muy buena para los inventos por ahí habla alguien no sé de quién sea esta casita pero está muy bonita aquí arriba está muy tranquilo cuando se quieren alejar de todo por allá alguien está hablando creo que alguien está llevando chivos aquí tienen sus claves miren aquí tienen su sistema para que el agua se no tienen que ir ni a la home depot ni complicarse la vida así como Raúl exacto que para todo corre a la home depot jejeje vámonos muy bonita la casita muy bonita la casita miren aquí tienen hasta sus banquitos wow severo severo miren si pueden ver tiene figuras como de una persona haciendo ejercicio ejercicio pero son bancos está haciendo push ups con una mano ajá y aquí está otra figura no sabemos de quién será pero el dueño que sea está muy bonita su casita parece como que está haciendo lagartijas piensa que nomás la ocupan de temporada tal vez es como para los chivos no corral de chivos y el río está grande y no pueden pasar por aquí yo me escondería de Lupe si viviera en Socoteca jajaja después de una hora de recorrido ya vamos por aquí qué linda vista entre más alto más mejor la vista más pueblos se miran aquí ya llega el airecito saludos a los primos Albino, Carlos y Martín me dio mucho gusto saludarlos aquí en Socoteca gracias por venir a su pueblo gracias por siempre estar al pendiente de los videos y los saludos por Facebook aquí nos volvimos a ver saludos a mi compadre Willy mi comadre Maritza mi compadre Paco mi comadre Olivia siempre nos acordamos de ustedes donde vamos saludos a mis papás a Dani y Teresa que están cuidando a mis hijos Máximo y Alexander espero que se estén portando bien yo sé que regresando van a empezar a pedir cosas vamos a aclarar cuentas a ver qué a ver cómo se han portado a ver si se merecen su viaje a los estudios universal bien merecido porque nos la estamos pasando muy bien aquí en San José Socoteca también se merecen su premio después a ver si nos da tiempo grabamos el otro lado del pueblo porque este lado nada más se mira de este lado los que conocen nada más saben que es un lado del pueblo y falta el otro lado del pueblo que es más grande creo que este lado ya amplió mucho de aquí a lo muy lejos se mira la iglesia creo que es la iglesia de San Ildefonso por allá pueden ver ahí en mis videos ya fuimos con mi cuñado Nayo y mi amigo Rubén de Pasco Etla fuimos a ver los pozos de sal los famosos pozos de sal donde están aquellos cerros me parece que está Tamazola detrás porque detrás de todo esto está Guadalupe detrás de estos cerros detrás de los cerros como dice mi amigo Saúl Hernández pues muy chido vámonos nos despidemos aquí de chiquito cuando platicaba con mi abuelito Fidel siempre le preguntaba que hay detrás de estos cerros yo me imagino que antes la gente ni se imaginaba que había más pueblos detrás de esos cerros mucho explorar aquí tenemos unos chivitos nosotros un tiempo tuvimos chivos y son muy bonitos pero muy averistos a mi máximo y a Alexander le encantan los chivitos muy bonitos parece que estos tienen unos dos meses yo creo están chiquititos pero también bonitos sí parece que el muchacho ya se los va a llevar a caminar para que coman ¿cuánto tiempo tienen? de enero de enero sí tienen dos meses dos meses sí ya no me fallo son muy bonitos ¿cuántos chivos tienes? varios cientos ajá son como noventa noventa son poquitos ajá 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 están muy bonitos los va a llevar a comer ¿Familia de quien eres? ¿Familia de quien eres? Mi abuelita sin Margarita Oh, mi tía Lita ¿Quieren mandar unos saludos a Estados Unidos? ¿A tus tíos? Manda unos saludos allá que te quieren ver ¿Tu papá quien es? ¿Javier? ¿Javier? Sí No seas penoso, manda unos saludos Yo creo que en unos años por allá vas a andar Allá arriba del cerro Hasta el cerro grande fuimos a grabar el pueblo Hasta allá Hasta allá hombre, no sumemos Se mira ya todo Vamos caminando Dicen que lana sube, lana baja Y ya vamos a cruzar el río otra vez de regreso Ahora sí ya no me va a quitar la ropa porque el de tomos viene bien socia Exacto Hay mucha tierra Mis tenis vienen polvados Ya Aquí los lavo con el río Oh mira le llegamos Donde está el Este terreno allá Allá arriba el terreno Ajá Hasta allá arribita subimos ahorita Ya Le llegamos un poquito más de la mitad Ya bajamos bien Tranquilos Bien Ya conocimos al dueño de los chivitos Muy bonitos por lo cierto Le deseamos suerte Que En un futuro va a ser todo un empresario Ya tiene sus once chivitos Propios A su edad muchos muchachitos Todavía Andan ahí vagando Que es bueno que lo enseñan a trabajar De eso se trata Las tierras son para trabajarlas Y el que no tiene tierra Esos animalitos Que de ahí va saliendo Aquí Tenemos Los riegos Como pueden ver El río ya va recortando camino Ya se llevó casi mayoría de la huerta De Chiumecindo huerta Nada se pone en el camino del río Ya están trabajando todavía los tractorcitos Como pueden ver Van limpiando camino Mira Llegamos Aquí está el gocito Ajá Allá donde está ese arbolote Ajá No, hasta allá no Acá Sí Donde está el teloncito De este lado Mirábamos todo esto Pero si le llegamos a la mitad Yo creo Sí Está muy bonito el recorrido Sí De aquí yo me despido Esto fue El cerro grande De San José Socoteaca Mi esposa no creyó Que iba a subir hasta aquí arriba Pero ya Ya estamos aquí Saludos a todos Por favor denle like Compartan Ponganle la campanita Para más leo Para más leo Tejamos a ver